El tema de las nacionales, que en Colombia están muy preocupados porque están viviendo una situación de crisis. Por lo menos siete personas se encuentran atrapados en una mina de carbón en el municipio de Bucumbá, esto allá en Colombia. El accidente ocurrió tras una explosión en dos socavones. Han sido rescatados cuatro mineros con vida hasta el momento. Fueron valorados y remitidos a centros de asistencia, pero siguen en el proceso de búsqueda y rescate de siete mineros restantes. Es lo que dijo el capitán del cuerpo de bomberos. Aquí en México ya tuvimos muchos accidentes de este tipo y la agonía de las familias al saber que sus padres, sus hermanos, están bajo una vina. Y en este caso, bajo una explosión, es terrible. Pues tragedias que ocurren con frecuencia, precisamente porque no manejan las formas legales de trabajar en una mina. Las explosiones, las explotaciones ilegales de Cudinamarca y otros departamentos allá en Colombia son los que generan este tipo de incidentes. Ahora solo esperan poder rescatar a los siete mineros que aún no han aparecido. Vamos a regresar a Oaxaca.